Tengo dos puñados chufla Tengo dos puñados chufla Yo, ¿qué quieres que te diga? Me dibujé a mi compadre Mojando en coñanco iba Contó que sus hermanas Se fueron con dos gachos Ya que uno está en la cárcel Y el otro tarda dentro del baño una aspiración En mi tiempo, a esa gente Se le daba en el cuartelito Tu madre tiene unos cuernos Que en San Fermín puede alzar a correr El padre en la sala muelle Y en Cuba libre gasta el padre Le dije con mucha pena Felipe Pichón que sea el rey No hable en noche buena Ley de vago y maleante Ley de vago y maleante Cuánto techo yo de menos Veo gente por todas partes Con las uñas llenas de pelo No ve a qué coraje De tanta mención grita Como el hijo de Paquir En gran hermano ganando guita en un sofá En mi tiempo Yo moría con el primo de Rivera El niño que por lo visto Hacer tu culo era su pasión Tiene la espalda nueva Las etiquetas en el riñón Y me juego los meñitos Que se le gana el juego La silla a Lechenique Tuve un lío con Carmena y Esquillo Tuve un lío con Carmena Antes de la dictadura Yo era un joven corneta Y ella una mil Madura Nada más desenterrarme La llevé a Benito Pero antes nos buscaba A una canguro que se quedara con el reo En mi tiempo Yo dejaba a los niños con Carmena Fuimos a una calita Y tras la roca en un calentón Entre coñetas muergo Y algún percebeba de Arpilón Y allí pues los de Cuclilla No me di cuenta Metí la lengua en una hortiguilla Cuando escucho Almudena y Panteón Yo me pongo Yo me pongo Un bolsillo Cuando escucho Almudena y Panteón Yo me pongo Un bolsillo Gracias Gracias Bueno En los últimos tres años Ha pasado una cosa preciosa La Chirigota Que ha hecho modificar algunas cosas Antes éramos 15 Ahora somos 7 Y nos ha pasado una cosa preciosa Que es la paternidad Cuando la paternidad llega Esto cambia todo Cuando la paternidad viene así De esa manera Que uno no se da ni cuenta No tiene la curva Para que hagáis una Para que lo entendáis Para que lo entendáis Ayer Hubo gente La mitad de Chirigota Tiene niños Y otra mitad no Y ayer Hay una mitad Que no voy a decir cuál Se recogió A las 8 de la tarde Y hay otra mitad Que se ha recogido por la mañana No, no quieren No hay que tener prejuicio No hay que tener prejuicio Así que hemos escrito una canción Para todos esos padres y madres De esos niños pequeños Que están viviendo Sus primeros momentos No vamos a decir complicado Pero vamos a decir Cansado, cansado Cansado Intenso Intenso Como dice el colega mío Cuando está aquí con los ojillos huertos No te acuerdas de esto Pero luego Una Dos Para que te hubiera impostado A las 6 y así Sí 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 Seguí Un, dos Un, dos, tres Cuando seas padre Comerás fuego Mis amigos Mis amigos me solían comentar Con la cara colorada Con la cara colorada Y jugando a la cara colorada Y jugando al ispro Y me pegaba esa siesta de tres horas Y muchas veces sin despertador Y muchas veces sin despertador Consejos con la cara colorada Consejos con toda el alma No huyas de los humanos malvados Placer Si quieres ser madre Sal hoy que puedes Antes que comí apretujado Bebiendo quinto con tapitas frías Ahora tengo que hacer yo la receta Vas planificando con al menos veinte días Ocho adultos, tres carros y diez niños Dos patines, Peppa Pig y la Nintendo De juguetes, voy cargado hasta las trancas Pero quieren la bolita De un euro voy desfilando En cuanto se me duerme esquivando como un ninja No pises el huevo en suena, no es cierta Cualquier mina Si abre un ojo no puedo ni moverme Como si el rey Segura sin parme mira Tras días de luchar con fiebre y moco Pegado al niño con los rabios en la frente Los ortais en la guardia Igualito que una patata Muy caliente por eso yo que te quiero Amigo, te digo con calma Consejos con toda el alma No huyas de los humanos malvados Si quieres ser padre Sal hoy que puedes Eso tiempo cuando ibas a la playa Con toalla en el hombro y nada más Con resaca porque anoche habías salido Y bebías una escolpa regular Hoy pareces el de un lanzas poli Haciendo un porte de una tienda toysano Vas jugando, artétrico lo tienes Los demás sigo siempre Necesarien Bugaboo Recuerdo yo Que antes me agarraba al cabecero Los momentos De pasión Ahora me agarro Para que no haga ruido Y despierta el monstruo De la otra habitación Soy socio De toda tele por cable Pago pluses para verla En 4K Que me sirve Para ver muy definida La patrulla Pocoyo Baby shot Por eso Yo que te quiero Amiga Te digo con calma Consejos Con toda el alma No huyas de los humanos Los malvados placeres Si quieres ser madre Sal hoy que puedes ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El nodo ¿Qué tiempo hace? Que Sabina pregonara Que Sabina pregonara A mí no me gustó nada Ya estaba lloviendo el cano Volver con velas cargadas ¿Por qué? Lo así Dos o dos O Bertín Bien del Preco Entrando en San Antonio Cualabascal cabalgando A lomos de un perchero En mi tiempo Sabina Tampoco cantaba un carao Guadica es impresentable Y se la coge siempre doblar Acaba hasta la ceja Y a cuatro patas En un cortante Y obrigo a hacer papanatas Que se entere ¿Y ahora cómo nos lo mostremos? Llama esta noche Y nos vamos juntos A tomar cubatas Aquí donde me veis Aquí en donde me veis Yo tenía mi seguidora Y alguna yo cocho fina En el cuarto la lavadora Triunfaba con artistas Desde el norte hasta el sur Igual que Albert Rivera Que se ha enrollado en Andalucía Con la malu En mi tiempo Las rollizas Daban más huevos Y acabé en el baño Con una piba en el malecón Recuerdo que era esponjosa Y hacía más bien de constitución Después de catar bizcocho Me gusta más la constitución del 78 Yo boxe en Andalucía Yo boxe en Andalucía Las pasadas elecciones Al partido andalusista Por liarme con los colores A mí me da indama Que la gente apoye a boxe Porque viendo su programa No estoy de acuerdo Con un puntito o tal vez no En mi tiempo A mí me la liaban por menos Mira que hasta lloré Con el gibraltar otra vez español Pero que ese rojazo A Canal Sur ya me convenció Para boxe quitarle mi apoyo Sin Juan y medio Cargo yo ahora Pa' buscar rollo Ser de culo delicado Ser de culo delicado Para mí no es una guasa Es duro que te dé un puro Y te cojo afuera de casa Un campo de mi quintal Hizo mi piel Hizo mi piel El ferrol Sol toallita el mortelata Que disfrutó baja materna al dieciséis semana Las moditas de la gente Las moditas de la gente Que existen hoy en día Que el hombre más raro tiene Pa' decir que hacen tontería Si eres instagramer Te pones cachondo un like Al tinderer muy berraco En cambio el gamer moja la silla Con el fornal En mi tiempo Yo Era un auténtico Pantaner Los runners van dos corriendo Una afición que no entiendo bien Prefiero ser un youtuber Y en pijamita ganar parnes Se lleva entre los riquillos Ser carajote Y en pleno invierno Enseñar tobillo Mira si soy optimista Mira si soy optimista Que me gasto cada día La paga que me da Carmen En boletos de lotería Yo me supo el lado bueno De la probabilidad Anda en la discoteca Voy pa' la guapa Aunque luego nunca me comaran En mi tiempo Eso También pasaba La fruta de Mercadona Todos los días voy a comprar A veces un día me toca La que no sea de Cochopan Y apuesto también por Kichi Apuestado por Kichi Pa' ver si un día por el carril Siempre me toca Siempre me toca detrás Mira si es difícil Mira si es difícil Todo me pasa a mí Pero si ando por el carril Siempre pasan bici Cuando escucho armudena y panteón Yo me pongo morcillón Cuando escucho morcillón Cuando escucho armudena y panteón Yo me pongo morcillón Muchas gracias Muchas gracias Bueno Tenemos un merchandising ¿Vale?